En plena hora pico de este miércoles, un tráiler derribó un poste de luz, dejándose en energía eléctrica a hogares de la Colonia Virreyes. Los hechos se registraron luego de que un tráiler propiedad de la empresa transportista Jiménez intentara tomar el bolivar Isidro López Artuche. Al no calcular bien la obra por parte del operador de esta unidad, la caja alcanzó a pegar en uno de los cables de alta tensión, lo que originó que el poste se partiera prácticamente en dos y posteriormente reventara los cables, los cuales quedaron tirados sobre la transitada vía. Para no correr algún riesgo, la circulación en el carril sur-norte tuvo que ser cerrada mientras que agentes de este tránsito brindaban fluidez vehicular a los automovilistas, los cuales se mostraban molestos ante esta situación. Más tarde, la pesada unidad fue retirada del lugar para que personal de la Comisión Federal de Electricidad hicieran las maniobras necesarias para reabastecer la energía en las viviendas afectadas. Para RCG Formó, Carlos Hinojosa.